¿Qué pasó muchachos? Estamos en el turno, creo que 66 con Frederick Barbarosa y tenemos ya la fuerza estatal. Sí, estamos en el 66. Bien, 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 bien. A ver, yo creo que este señor que... ¡Ándale! Que nos cuela un arquero por acá. Mira, creo que eso era justo lo que quería yo, que pensara que lo íbamos a atacar por acá. Así que vamos a regresar a este señor para acá. Vamos a mandar a este arquero para acá y vamos a hacerlo ganar más experiencia. A ver, ahora la cosa importante es que yo creo que este señor me va a atacar con caballos. De hecho, vamos a ver. Miren, efectivamente ha bajado su cantidad de caballos. Eso significa que está produciendo unidades de caballería, así que voy a traer mi lancero hacia acá para estar listo para cuando lleguen las unidades de caballería. Y vamos a tener que hacer lanceros, ¿eh? A ver, aquí ya tenemos un problema que es el oro por turno, así que va a haber que inmediatamente sacar... Yo creo que producir constructores, ¿eh? Bueno, un constructor aquí no me vendría mal. A ver, un constructor sí. Y un constructor para mejorar. Aquí vamos a mejorar una, dos, tres y cuatro con un constructor. Porque como tenemos a Liang, va a salir con cuatro cargas. Entonces vamos a bajar este arquero. Vamos a venir por filosofía política. Vamos a... que tenemos un título de gobernador. Ah, perfecto. A ver. A ver, a ver. Ahora. Tendiendo un título de gobernador más, la pregunta es, ¿qué hago? Si lo meto a la ciencia... Si lo meto a la ciencia, hago que este señor se cague, ¿eh? Porque ya tendría 13 de ciencia yo. Si pongo aquí a pingalas, tendría 13. Y él tendría 11. Así que ya le estaríamos ganando en la producción de ciencia. O si pongo a Víctor... Si pongo a Víctor... Ganamos lealtad más rápido y además subimos la... La fuerza de fortificación de la ciudad en más 5. Y se establece en tres turnos. Casi, casi que con un lancero... Con un lancero aquí... Y un lancero en la ciudad... Detenemos prácticamente cualquier ataque de caballería. Y con una fortificación de arqueros acá. Casi, casi que con eso andamos deteniendo cualquier ataque de caballería, ¿eh? La pregunta sería si vale la pena poner a Víctor. La pregunta sería si vale la pena poner a Víctor. O si, mejor... A ver, vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a dejar eso para el final. Este señor que se quede aquí fortificado. Este señor que siga buscando las ciudades-estado que necesitamos para potenciar la filosofía política. Y ya por último... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Ya no estoy tan seguro de venir a atacar a Olimpia, ¿eh? Ya no estoy tan seguro, ¿eh? O sea... No quiero que mis fuerzas se dividan. Creo que sería mejor... Creo que sería mejor... Primeramente, aguantar en Argos. Aguantar en Argos. Yo creo que eso vamos a hacer. Vamos a aguantar en Argos. Vamos a aguantar en Argos. Y tenemos que... Tenemos que traer más... A ver... Aquí son tres de producción. Tres de producción. A ver, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a poner... Vamos a poner 30% a constructores. 30% a constructores. Eeeh... Y... Menos uno... En la reducción del mantenimiento de las tropas. Así. Y vamos a hacer constructores aquí que salen tres turnos. Y yo creo que aquí también vamos a hacer un constructor. Vamos a... Meterle un poquito a constructores y después vamos a hacer lanceros, ¿eh? Porque sí, se nos van a venir los caballos. Tenemos que tener unos cuatro lanceros. Unos cuatro lanceros creo que va a ser suficiente. Aquí ya tenemos uno. Nos faltarían otros tres. Eeeh... Y vamos acercando este arquero. Bueno, creo que... Australia rechaza nuestra solicitud de amistad. Y... Y... Hungría acepta nuestro trato de fronteras abiertos. Así que vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias!